30 millones de dólares se invertirán en la modernización de pasos fronterizos en Zabalito y Paso Canoas. Es por eso que funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, también del Banco Interamericano de Desarrollo y el diputado Gustavo Viales visitaron estas aduanas. Recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el crédito y la modificación en ejecución. Cerca de 30 millones de dólares se van a invertir en la modernización de los pasos fronterizos de Paso Canoas y de Zabalito. No solamente ampliar las instalaciones y mejorar el flujo vehicular y de personas, sino también hacerlos más competitivos para también descongestionar la frontera. Hicimos una gira de inspección con el Viceministro de Comercio Exterior y personal ejecutor del BID. Y es que con esta inversión mejorará el servicio para miles de personas que anualmente utilizan los pasos fronterizos en la región sur. Es en Paso Canoas movilizar cerca de 30 millones de dólares hacia esta inversión. Van a movilizar la frontera o la parte de atención al público hacia el sector que está por la Universidad Nacional en una propiedad nueva, donde van a tener instalaciones de primer mundo para descongestionar el paso de vehículos, tráiler, buses desde Paso Canoas, para tener una mejor atención también y también van a movilizar funcionarios de Costa Rica y de Panamá para hacer un trabajo cada vez más rápido, más ágil. Para el diputado Gustavo Viales, estos son buenas noticias para una región que desde hace años carece de inversión en el apartado fronterizo. Va a ayudar en el tema del seguimiento de las mercancías, en el trabajo que se hace de control y también facilitar para que las personas tengan instalaciones cada vez más apropiadas. La Asamblea Legislativa aprobó el monto para la modernización de estos pasos. La Asamblea Legislativa La Asamblea Legislativa